El VAR TV son las 10 y 36 minutos, estamos haciendo la segunda mañana junto a Jimena Falcón y nos vamos a ir a la ciudad de Villa Cañas, estamos conectados con el intendente Norberto Gizzi ¿Cómo te va? Buen día ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos los televidentes de VAR TV Tuvimos un inconveniente, la verdad que lo estamos haciendo el Zoom a través del teléfono porque hubo un corte de corriente, hay que esperar por lo menos la cooperativa informada entre 10 y 15 minutos así que bueno, pero igual estamos conectados Esperemos que se mantenga la señal, que podamos mantener la charla igual te vemos y te escuchamos perfecto Tito, no te preocupes Perfecto La llamada tiene que ver al contacto para que nos cuente sobre Nuevo Avance con el programa Mi Primer Terreno que ya es un programa que vienen haciendo hace un tiempo, desarrollándolo y que tiene continuidad, que es lo más importante Sí, es como vos decís, es un programa exitoso el programa Mi Primer Terreno para la construcción de vivienda propia es un programa que lo hemos elaborado allá por el 2013 y la verdad que bueno, con mucho éxito, en este momento nosotros ya vamos a la tercera etapa y próximamente una cuarta etapa te digo una tercera etapa porque se sortearon en su momento 90 lotes y ya próximamente también para un barrio de 45 viviendas de casa propia la Nación Construir Futuro y sobre, estamos trabajando sobre el lote de las 90 hectáreas en las cuales, perdón, de los 90 lotes en los cuales ya estamos con un avance importante de obra tal es así que lo estamos haciendo conjuntamente con Nación en el Plan Nacional de Suelo hemos adquirido todo lo que es la planta transformadora también todo lo que es las líneas de baja y mediana tensión todo lo que es cablerío, todo lo que es postes por un lado, estamos con un problema de que no hay entrega y no hay entrega y en eso, por ejemplo, en el caso del transformador principal no le entregan a la cooperativa en este momento pero bueno, creo que próximamente lo van a estar recibiendo por otro lado, todo lo que es cloaca y agua todo lo que es cloaca ya se ha terminado se hicieron las cámaras correspondientes se ha contratado una retroexcavadora con oruga para ya colocar esas cámaras en profundidad porque las retroexcavadoras nuestras son muy pequeñas solamente se está haciendo todo lo que es la parte de cañerías eso ya también ya está próximo, ya se termina porque también ahora vamos a adquirir una planta elevadora cuando digo una planta elevadora sobre lo que es de cloacas eso también ya viene una... prácticamente la construcción ya viene con premoldeados para también ya instalarlas y por otro lado, todo lo que es agua potable estamos mejorando todo lo que es la parte del terreno con respecto a los 90 lotes eso ya está todo nivelado está todo con la altura correspondiente ya hay construido prácticamente muchas viviendas con el PROCREAR y por otro lado, nivelando el terreno sobre las futuras 45 viviendas que son el plan de vivienda casa propia tal es así de que, bueno, nos vino bien que estuvimos canalizando todo lo que vamos a decir, todos los canales de desagüe de la ciudad generamos una cantidad importante de tierra y eso se está trasladando con los camiones volcadores se está trasladando hacia ese sector están las motoniveladoras nivelando el terreno ya prácticamente lo tenemos prácticamente solucionado así que, bueno, estamos con un avance de obra te diría muy, pero muy importante en lo que para cuándo a ver si se nos cortó, se nos congeló por un momento ahora vamos a ver si lo recuperamos a Norberto Gizzi el intendente de Villa Cañas vamos a ver si lo tenemos o no para no estar preguntando le volvió la luz ahora sí, creo que ahí está ahí te recuperamos un ratito, se había cortado seguramente volvió la luz se conectó el wifi estas cosas y hizo que se frene un ratito la conexión ahora te tenemos bien de vuelta te preguntaba ¿para cuándo estarían terminados, listos ya los terrenos para poder, bueno, empezar a hacer? bueno, todos los terrenos ya te digo los 90 lotes ya prácticamente todo lo que es cordón cuneta cloaca y agua potable está todo terminado lo que estamos avanzando ahora en total son 10 manzanas de las cuales esos 90 lotes corresponden a 8 manzanas y las otras restantes que serían las que perdón, 6 manzanas de las otras 4 restantes serían para la casa propia construir futuro que es a través de nación claro ahí sí tenemos que nivelar ya tal vez así que yo no sé si dije o no me escucharon pero estuvimos canalizando todos los desagües de la ciudad con una retroexcavadora de hidráulica que fue enviada oportunamente y generamos mucha cantidad de tierra hoy esa tierra está rodada con los volcadores con los camiones volcadoras hacia ese lugar ha sido distribuida esa tierra con la moto con las motoniveladoras así que prácticamente ya está todo nivelado también en terreno para que bueno la empresa que creo que este fin de semana pasado iba a ser adjudicada por el gobierno de la provincia así que ya van a empezar con la con la construcción de esas 45 viviendas ¿no? bien y después bueno todo lo que es cloaca y agua también está todo terminado todo lo que es cloaca así que vamos a hacer una planta elevadora porque no dan los niveles entonces al no dar los niveles tiene que haber una planta elevadora de residuos cloacales y bueno eso también ya se compra prácticamente la planta en su totalidad porque viene viene con ensamblada con módulos y y con las bombas correspondientes así que bueno también en eso hay un avance importante y no sé si habré salido cuando dije que también este todo lo que es la parte eléctrica se han adquirido todo lo que es los los costes la línea de mediana y baja tensión y por otro lado el transformador bueno que tiene una característica importante en cuanto a kilovat así que bueno te diría que el avance todo lo que es avance en las 6 hectáreas de quinta espacio en cuanto a la obra pública te diría que tenemos casi ya más de un 90% de de construcción y ya también en cuanto a las viviendas porque hay muchas viviendas procrear que ya va a haber vecinos que próximamente van a van a entrar a vivir así que también hay un avance importante y si a eso le sumamos las 45 viviendas de casa propia bueno la verdad que ya cuando esté todo lo que es la parte de iluminación de alumbrado público por don cuneta ya está terminada todo lo que es los 90 los 90 lotes y después mejorado y arbolado público así que que es lo que faltaría Tito estamos hablando entre todos estos programas que estás mencionando y todos los lotes que se ponen a disposición a las viviendas una cifra muy importante esto repercutió ya impactó en cuanto a una disminución de la demanda de viviendas de terreno propio y demás de parte de los vecinos no 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 disminuyó al contrario hay una gran necesidad de vivienda nosotros cuando empezamos la gestión y esto por ahí uno no quiere ser reiterativo pero yo consideraba que los vecinos tienen que tener su terreno propio cuando empezamos con 98 los primeros 98 lotes eran 104 lotes 4 espacio verde para plaza espacio verde y después en esos 98 lotes yo me acuerdo que tuvimos que salir a buscar familias porque no creía la gente en el programa no hubo sorteo y después cuando fuimos al otro sector de Quinta bueno eso ya prácticamente está todo construido esos 98 lotes son muy pocos los que no han construido y después cuando fuimos a la Quinta a ver lo perdimos momentáneamente a Tito Yisi a ver si lo recuperamos la señal va y viene las comunicaciones son así complicadas a veces viene todo por los carriles perfectos y de golpe ahí se corta bueno ahora seguramente lo vamos a estar recuperando porque sigue conectado solamente un pequeño corte que hemos tenido que nos quedó congelado y le perdimos el audio así que vamos a esperar ahora a que se se restablezca la comunicación mili en un instante seguimos hablando con Alberto Yisi que nos está contando la política habitacional la política de tierras que se viene aplicando en Villa Cañas que como él lo contaba ya son varios años que se viene haciendo y que evidentemente las cifras que él precisaba quedaba en detalle dan cuenta de una respuesta de parte del Estado no solamente con los terrenos que viene de la municipalidad que ha sido un programa emblemático que de hecho el programa Nuestro Terreno de Venado Tuerto en gran medida se inspiró en lo que se estaba haciendo en Villa Cañas y a esto se suma bueno la construcción de viviendas por parte de la provincia la posibilidad después de de que esos terrenos también tengan su correlato su continuidad o su cierre digamos con lo que es el procrear bueno para que los vecinos en definitiva puedan llegar a la casa propia creo que lo recuperamos a Alberto Yisi a ver si detenemos otra vez ahí está bueno se volvió a congelar estamos complicados estamos complicados con la comunicación vamos a ver si lo podemos recuperar definitivamente al intendente de Villa Cañas que nos está contando de estas experiencias muy importantes que este bueno que está ahí que está ahí con la posibilidad de charlarlo va y viene va y viene ahora vamos a tratar de restablecerlo no sé qué pasa Mili cómo estamos ahí a ver está congelado bueno a lo mejor podemos cortar y volver a conectarnos a lo mejor eso ayuda o no vamos a probar vamos a probar a restablecer la comunicación con con el intendente de Villa Cañas en un ratito vamos a volver a charlar con él porque la verdad que nos interesa mucho esto que nos está contando y cómo uno creería que bajaría la demanda sin embargo nos estaba contando justamente eso que generó el fenómeno opuesto que cada vez mayor la demanda de terrenos y de viviendas en la localidad que es un tema que atraviesa creo que a todas las localidades a ver si lo tenemos ahora a Norberto a ver si te escuchamos si Juan ahora si nos estabas contando nos estabas contando cuando se cortó que en realidad todo esto lejos de frenar la demanda hizo que se aumente por parte de los vecinos la demanda la necesidad de tener tierra vivienda propia si 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 es como yo te decía cada vez hay más hay más mala demanda principalmente de terrenos porque la gente después de alguna manera yo siempre digo después de alguna manera construye la vivienda con los programas nacionales provinciales o también municipales y eso hace que la gente bueno lo que genera la construcción yo recorriendo por ejemplo todo lo que es cada uno de los barrios que nosotros hemos vendido terreno en cada lugar o en cada cuadra hay albañiles trabajando y genera una mano de obra importantísimo así que ni te cuento lo que es la quinta es Faciotti yo te decía de que cuando nosotros y que por ahí nos salí cuando iniciamos este programa que eran 98 lotes tuvimos que salir a buscar familias porque no había la gente que no creían en el programa y después ya en el segundo sorteo de otros 58 lotes nos encontramos con que había 150 familias en el sorteo y también pasó exactamente lo mismo con respecto a la quinta es Faciotti cuando fueron sorteados los 90 lotes también mucha cantidad de gente o sea estábamos hablando por encima de 150 familias y seguramente que si tenemos más terrenos para sortear tenemos otro tanto de familias que necesitan terreno la demanda va en aumento el sistema es con pago en cuotas por parte de los vecinos como se ha dado ese cumplimiento si nosotros uno parece cifras irrisorias pero bueno empezamos en el 2013 vos fijate que esos 98 lotes se vendieron a 30 mil pesos y se le dio dos años de plazo cuando fue por ejemplo la quinta Ficorili fueron a 60 mil pesos y se le dio tres años de plazo cuando se vendieron los 90 lotes en los cuales ahora estamos ya culminando todo lo que es infraestructura 150 mil pesos y se le dio cuatro años de plazo la gran mayoría de la gente lo ensambló con el programa Procrear vivienda lote propio muchas prefabricadas y también canasta de materiales y eso le hizo a que bueno hoy tenga su casa propia claro la verdad que sí una facilidad de pago enorme que además les permite cumplir con el pago del terreno y al mismo tiempo poder avanzar en la construcción está bien pero vos fijate vos fijate que nosotros con la diferencia la poca diferencia de aquella época porque 30 mil pesos era dinero en el 2013 pero vos fijate que con la diferencia el margen que nos quedaba a nosotros porque como ensamblamos infraestructura con la provincia y ahora ensamblamos infraestructura con la nación esa diferencia que nos quedaba tanto de los 98 lotes como la quinta de Ficorili que son los 56 lotes compramos 6 hectáreas adquirió el municipio 6 hectáreas o sea que también ahora con ese pago de estos 90 lotes también tenemos un resto y un margen para poder seguir adquiriendo nuevos terrenos ¿no? Claro muy bien muy bien así que bueno la expectativa ahora que haya otra vez una cantidad de inscriptos importante sí yo te puedo asegurar que esto ahora la gente realmente ve que puede llegar a una vivienda puede llegar a tener un terreno y es mucha muy mucha la demanda nosotros también no le entregamos a la gente la escritura hasta que no tenga un avance de obra en cuanto a la construcción esa es una traba que está en la ordenanza y también ahora le agregamos a la ordenanza que hay un plazo de pago en cuanto al terreno porque hay mucha gente algunos que no han construido o sea se les va a devolver el dinero por supuesto actualizado no estamos hablando de 150 mil hoy habría que ver por nuevos terrenos cuáles son los valores serán 800 serán 1 millón 1 millón 500 no lo sabemos pero bueno devolverle ese dinero y por supuesto que siempre atrás de esa de esa familia hay un suplente y dárselo al suplente para que pueda construir bien excelente excelente resumen nos hiciste Norberto de un programa que evidentemente ha dado resultados bueno sabemos que el programa Quimeno de Tuerto en gran medida ha estado inspirado en la experiencia exitosa de Villa Cañá así que ahí tenemos un antecedente que también nos pega de cerca a nosotros acá en la ciudad y se nos congeló y se nos congeló de vuelta Tito Gizzi pero se congelan siempre en una posición como bueno ahí lo tenemos ahí lo tenemos de vuelta ahí lo recuperamos de nuevo Juan te decía que te decía que sabemos que la experiencia de Villa Cañás inspiró en gran medida lo que es el programa que se está implementando en Menado Tuerto también con éxito digo que lo conocemos de cerca también por eso sí sí tal es así que cuando en aquel momento antes de que asumiera Leonel estuvieron también los concejales viendo ya mucho antes viendo cómo se estaba desarrollando en Cañá nosotros cuando iniciamos este programa que es el primer terreno después salió mi tierra mi casa que es de la provincia y después salió el Procrear vos fijate que eso nos ayudó y nos adelantamos nos anticipamos muchísimo tiempo porque no se ha desarrollado prácticamente en toda la provincia y cuando yo fui prácticamente cuando asumió este nuevo gobierno provincial para ver la posibilidad de tener más infraestructura para esos 90 lotes me dijeron que la provincia ya no lo tenía más como era mi tierra mi casa claro que lo tenía el gobierno anterior pero sí lo tenía que canalizar a través de la nación que es el el plan nacional de suelo y bueno gracias a eso nos salió el año pasado y hoy estamos haciendo infraestructura ¿no? Bien Tito estamos en tiempos electorales a nadie escapa esto ya tenés definido ya vas a ser candidato nuevamente por la intendencia bueno por supuesto que lo estuvimos evaluando ahí en el en el partido y sí tengo el apoyo de toda la unión cívica radical por supuesto que también hemos charlado con la gente del socialismo la gente del partido democrata progresista así que bueno vamos vamos a intentar de nuevo a ir por una reelección más bien bueno ya hablaremos si la gente nos acompaña por supuesto por supuesto así que bueno ya estaremos ya con con el cierre de listas y demás charlando seguramente más adelante cuando esté ya el panorama mucho más claro ¿no? ¿cómo no? cuando el panorama esté más claro de arriba hacia abajo ¿no? claro porque en el último tiempo ustedes tuvieron como adversarios importantes la gente del pro ahora con este nuevo esquema estarían todos juntos bueno hay conversaciones ¿cómo está ese tema? sí bueno aparentemente como venimos nosotros respondemos a la línea de Maximiliano Pujaro por supuesto que Maxi salió del grupo Cañás así que fue también presidente en su momento del comité de la Unión Cívica Radical ahí en Venado Tuerto después fue diputado trabajamos codo a codo y salió de acá también del grupo Cañás cuando en aquel momento hubo las elecciones me acuerdo como gobernador Bonfatti y bueno nosotros ahora estamos esperando a ver cómo cómo va a ser desde la nación la provincia pero bueno sabemos que a nivel provincial vamos con Maximiliano Pujaro no sabemos qué otros candidatos pueda haber dentro junto por el cambio pero bueno también creo que va a estar seguramente el socialismo así que veremos hay que esperar yo creo que nosotros tenemos ya definido acá en Villacañás y seguramente que como junto por el cambio vamos a ir a una interna porque acá también está el PRO así que bueno eso lo iremos evaluando a medida que ya se ya se decida un poco a nivel provincial quién va a ir además de Maximiliano Pujaro candidato a gobernador es decir que lo que antes se dirimía en la general dentro de Villacañás es probable que ahora se diriman las PASO ¿no? la disputa esta con Es muy probable yo te diría casi que sí que se va a ir a eliminar en las PASO bien bueno un nuevo esquema un nuevo panorama al cual habrá que acostumbrarse también ¿no? ¿cómo? digo un nuevo esquema que tendrán que acostumbrarse también en el territorio porque a veces los acuerdos que se dan a nivel provincial es difícil que tengan un correlato inmediato o sencillo de aplicar en cada localidad ¿no? Sí, vos lo dijiste. En realidad, bueno, somos juntos por el cambio, pero bueno, por ahí tenemos ciertas diferencias, pero lo importante es que esas diferencias puedan dirimirse. Por ahí en las ciudades más pequeñas es mucho más fácil, no tan fácil a lo mejor en las grandes ciudades, pero bueno, nosotros veníamos del Frente Progresista, Cívico y Social, yo creo que, bueno, el Frente prácticamente después de haber perdido la última elección, sabemos de que prácticamente no tuvo continuidad y más aún con el fallecimiento de Miguel Lich, ¿no? Como excelente gobernador, dejó sus marcas dentro de lo que fue el gobierno de Miguel Lich y acá en la provincia de Santa Fe, y a raíz de eso, bueno, se han tomado distintos rumbos. Maximiliano Pujaro ya prácticamente alineado a lo que es dentro de Junto por el Cambio, como también lo ha hecho ahora últimamente también el socialismo y el PDP, así que bueno, veremos. Yo creo que hay que esperar, todavía hay que esperar. Sabemos que también está Carolina Rosada, por un lado, está Angelini, está Diolicio Estarpín, eso habrá que esperar y ver. Bueno, si hoy tenemos una seguridad es que en nuestra localidad, bueno, como candidato de radicalismo va a ir, voy a ser yo, en mi persona, por otro lado, en la provincia, como candidato a gobernador, también va a ir Maximiliano Pujaro y bueno, después veremos a nivel nacional a quienes nuestros dirigentes apoyan o apoyaremos, ¿no? Perfecto. Norberto, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Juan, y gracias Jimena. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Ahí estaba Norberto Gisi, Tito Gisi, el intendente de Villa Cañás, contándonos este programa muy interesante.